Vale gente, pues bienvenidos otra vez, otro capítulo, vengo a jugar, máxima dificultad. En el capítulo pasado estuvimos en Alheim, llegamos finalmente a la luz y ahora la tenemos para ir a la montaña. Así que la idea de hoy es eso, volver a la montaña a ver qué tal el tema de la liola negra, si la quitamos, si no. A ver, un momento que voy a ver que se está escuchando todo bien. Vale, pues parece que va todo perfecto, ok. Pues eso, lo que os decía. Vamos a volver a la montaña. Vamos a ver si hay alguna secundaria por ahí. Y si podemos explorar un poquito también más el mapa y tal. Vamos viendo sobre la marcha básicamente. Así que eso. Y no me va al bando, empezamos bien. Vale, pues un segundo gente. Mientras... Inicio... Cada juego. No va el bando. Pa, 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 pa. Os preguntaría qué tal estáis. Pero ninguno está aquí ahora mismo. Así que... Nada. Estoy aquí, Dios solito. Tranquilo y feliz de la vida. Vale. A ver si el bando me va ahora, gente. Estoy en ello. Llego dos cuartas, da tres años en abrir. Vale. Está perfecto. Vale, pues entonces os pongo aquí. Pongo aquí. Y ya está todo. Vale, vale, vale. A ver qué aventuras vienen hoy. La garganta. La verdad. Vale, estábamos aquí. La verdad que tenemos un par de cosas que resolver aquí. Me quiera para atrás. Así que aquí habíamos llegado aquí. Creo. Eh. Habíamos llegado aquí. Teníamos lo del cristal este aquí abajo. ¿Cómo se supone que vamos a cruzar sin un cristal? Encontraremos uno. Es que encontré un cristal. Vale. A ver, lista. ¿Aquí había enemigos? ¿Todo? Eh, ya lo escuché. Ay, que no me acuerdo. Se muere tú. Ahí. Ya está muerto. A ver. ¿Cómo vamos de vida? Vamos mejor. Vale. Aquí necesitamos cristal también. Ahora sí que vamos bien de vida. Ahora sí que vamos bien de vida. Vale, entonces. A ver. Hola. Hola. Si te doy una ya. Pesada. 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 Pensaba que iba por Atreus, gente. Qué pena. Qué pena. Vale, entonces. ¿Qué vamos? ¿Al mismo punto? Lo de los guardados. Algo de jugar. Por aquí, cristal, cristal y todo. Complicated, ¿no? Lo podemos hacer por aquí, pero entiendo que venimos de ahí. No me acuerdo, la verdad. Vamos a botar primero a este de aquí. Esta va para el otro lado. Esta va para el otro lado. No. Ah, pues será por. ¿Listo? Será. Apaya. Vale, dejamos la vida aquí. Por si nos jodemos con el gordo. Todo bien, Atreus. Todo bien. Un momento. Ven aquí, hijo de puta. Es que eso no había pensado antes que lo hace. Esta ha sido más sencilla. Por aquí podemos pasar. Por aquí estaban estas puertas. Qué susto. Empecé a ver las flechas rojas y dije, ¿Qué pasa? Que se me escuchas de tal vez. Y dijo que estamos atrás. El cristal ya lo he ido. Nos vamos primero al otro lado, para resolver el puzzle. ¿Vida? Nadaremos, 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 nadaremos. Mucho ruido. No sé si me aparecerá alguien por aquí. No tiene pino. Justo de cristal. Ok. Vale. Entonces es B. Ok. E. Bueno, tú eres la F. Me pone muy nervioso porque suena todo el rato. No se puede que se pueda caer. No se puede caer. No se puede caer. No se puede caer. Vino a entender He creado un híjole rápido, no puede ser hay que subir el puzzle rápido B, F y ahora ahora sí gracias ahora sí vale es lo mismo, es único por fuerza no me interesa y ahora nos dio el cristal nos lo llevamos aquí abajito y con esto conseguimos pasar dispara ya sé cómo va dispara aquí para arriba y pasamos por aquí por fin podemos usar el mismo cuenco de arena que nos trajo aquí antes quiero salir de este sitio si, si, espera, espera, falta eso espera, espera, espera falta uno espera, espera, espera espera porque nos falta uno para ese cofre y estaría bien llevárnoslo no sé dónde está el que me falta no sé dónde está el que me falta no sé qué no sé qué no sé qué y nada no sé qué es lo mismo no sé qué pero no sé qué es lo mismo Por aquí esto se ha abierto ahora, bien, ya tenemos el conjunto completo, muy bien. Es que igual estaba alguna dentro de estas celdas, porque como esto estaba cerrado antes, no tenía sentido, pero no está bien. Estoy revisando todas por si las estoy dejando en alguno, bien, no tiene pinta. Ahí la galera, la cerré sin querer, vale, esa era la salida. No las veis, es, vale, espérate. Y por aquí era donde se continuaba. Yo no veo la... Vale. Aquí solo es para el cofre. Porque no veo que cambie algo más. No solo es para el cofre. Es que falta uno. Aquí está el puente por donde hemos venido. Pero es que el cofre está ahí. Pues, claro, veo, tío. Es que por aquí entrabas así. Aquí había uno, de hecho. Aquí está el cofre. No lo veo, tú. No lo veo por arriba. Aquí está el cofre. No creo que este jugo fuera un especial o algo así. ¿Dónde? ¿Y dónde? ¿Dónde está? Y no sé si estará por abajo Aquí hay luz Y ya me estoy rayando ¿Dónde está? Es que abajo no tiene pinta Nos vamos a esto a la mitad ¿Dónde está? Ojalá sí Bueno, en seguida bajas Solo un poquito No hay realmente diferencia Si lo bajas Otro nivel más Mira dónde estás Es que era importante Llevarnos esto Porque esta era de vida De furia Manzana 3d3 Esta es importante Así sí ¿Habrá que prepararlo? Porque seguramente Nos van a venir 100% Soy evidente Van a abrir el avión Vamos aquí Ah, bueno Es vida Bueno, aquí Había cosas hermanas Mírate Jeje Esa me moría Cómo me acuerdo Y esto es vida También hace caso Me parece algo mal No No me había vida Susto me ha pegado Y ahora Eso no se puede evitar Bueno, hijo Lo de arriba Relativo Ostras Se viene el pajarito Pues Ah, mira Es que encima Sin verle Es que Te ataca Y te pone la verga Esta Entonces no puedo ¿Ves? Es que no puedes Agarrarle Tío Es que es muy Que cabrón Y ahora no veo No veo No veo Aquí, ¿no? No me habría Pero es que es muy Pero es que es muy Injusto No veo Y ahora no veo ¿Ara todo? Va ¿Ara todo su cure? No. va a estar complicado este entre que no veo y demás va a ser complicado y pues que deja esto atrás como la carcasa entonces ala no me jodas como me ha dado eso no, no me dejes aquí solo te ciegue tío, estás jodido como te ciegue estás jodido tío, pero se esquive pero lo habéis visto, no? lo habéis visto que no es vaya rango de eso tú yo quiero esquivar uno para estar cerca de él y poder pegarle pero así no puedo ooooh ooooh y el otro es que se va a ver y el otro es que se va a ver ¡Suscríbete! ¡Me da igual! Es que es imposible de... ¿Te deja las bombitas? Tienes que pegar súper poco. ¡Suscríbete! 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 ¡No! sí, fíjalo que ya sabía yo que no lo voy a ver hola le pega al aire y me pega a mí hola yo prefiero evitarlo así la verdad ok hola 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 joder qué jodido gente he salvado no sé ni nada hola vamos bastante bien en este try vamos bien ostia, joder, me lo he visto menos mal que lo he visto, porque ha atacado a dos no, 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 no lo llevamos bien, eh bueno, vale ir ahí ahí te mamaste un poco, eh oh no cago en la puta, no los tenía visto hijo de puta no creía que me daba tiempo qué rabia, joder qué rabia no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Súbame! ¡Súbame! ¡Padre! La verdad que se iba a lanzar los rayos de los cojones No que se iba a lanzar Bueno Bueno Hola ¿Qué dices? Voy a dejar coger esa onda, por favor Buena Buena Injusto, tío ¿Qué hústos? ¡Ah! ¡Oh! 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 Tío, increíble esto. Lo he visto repetido hoy. Increíble. No me ha dado eso ni de coña, pero bueno. No me ha dado eso ni de coña. No me ha dado eso ni de coña. No me ha dado eso ni de coña. ¡Padre, levántate! Increíble esto. ¿Cómo me da eso desde Cancun? Oh, gajonía Oh No, no me dejes aquí solo Acabo de hacer pedidos así que me voy a dormir tranquila No dijiste que me ibas a hacer pedidos dentro de no sé cuánto tiempo No sé qué Que ya no hacías tantos, que no sé cuántas Ah, vale De Halloween, vale Se entiende ¿Puedo ir a una de las hermanas o no? What? Ah, voy a ir de una Vale Bueno, leer y jugar a la vez, malo Bueno, mientras tiene un combate de grupos Fatal No vale Ni pudiera ir a una de las hermanas Dimitrescu Ni idea O al menos ahora mismo no caigo Si Ah, vale A ver, me sale por ahí Vale, le tuve que haber esquivado Joder ¿Qué va a aprender a esquivarlo? Es que le puedo hacer parry Pero si le hago parry No le puedo pegar después En cambio si le esquivo Sí que le puedo pegar Es que le hago parry que pasa no va a dar a ver vamos bien, el problema es el final ¡Sobacina! Pero ves que luego, al final, cuando casi lo vas a matar Haces ese movimiento, pero en vez de lanzar tu mierda, tira hacia arriba Entonces claro, tengo que estar pendiente como lo ponga corto de vida Suerte, gracias Bueno, con la cara ¡Adiós! Debes los poderes descargados, gente A la frente, con la frente con la frente Vale Vale Vamos a ir Vale Aún no se va a lanzar, eh ¿Qué dices? Esto no puedes complicar el combate ¿Eh? Vale, vale, vale El combate es algo que es algo Tengo que tener cuidado porque no se cuando se lanzaron, eh Cuidado que se pueda avisar ahora Vale, 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 lo tenemos Ahora se lanza eh, se lanza, se lanza Se lanza, se lanza, se lanza Se lanza, se lanza, se lanza Bueno, yo Vas a ponerte en plan engreído Y a decirme que no deberíamos habernos metido Ya basta Podemos irnos ya He cogido Mira del lobo Vale ¿Qué es eso? No tiene una invocación rúnica Las invocaciones rúnicas se pueden ver en el arco de garra La pesea de armas Mantemos un cuadrado A ver Ah bueno, está bien Va a ponérselo Y esto Y aquí vida que me ha hecho falta Porque Ampro Lo hemos pasado a la primera Bueno, a la primera Lo hemos pasado sin que nos pegue ¿Recuerdas la respuesta? Claro, claro Tanta gente que se me ha acabado de ocurrir Tanta gente que se me ha acabado de ocurrir Tengo que encontrar lo que quiero Vale Ok Un segundo Vale Y hasta gente Chico, lee esto Chico, ¿qué pone aquí? Que sepas que solo me hablas cuando necesitas algo ¿Hay algo que quieras decirme? He dicho que solo me hablas cuando necesitas que te traduzca algo Si mamá estuviera aquí Si tu madre siguiera con vida, no estaríamos haciendo esto Atreus Olvídalo Vale Pues al giro un poco de luz Entonces ¿Estaba en la luz? ¿Quién? Ya lo sabes Nah No estaba allí Tampoco es que te hubiera importado que estuviera... Vigila esa lengua, chico Hasta que acabe el viaje, uno de los dos debe mantenerse centrado No confundas mi silencio con falta de duelo Llora a tu manera Y yo lo haré a la mía Lo siento No sabía que... No Lo entiendo No sabes como soy Sé que no ha sido fácil En la luz Sentí pasar solo un momento Si eso te sirve de algo Perdón Entonces ¿Volvemos a Midgard? ¿Nos enfrentamos al aliento negro? ¿O hay algo más por hacer en este reino? Lo de este reino ya lo hemos explorado Atreus Tiene habilidades Vale Hay atendimiento Perfecto Pues mira Bien En el mapa Es que tenemos todo La cámara apunta de ir Que no podemos hacer nada Pero Podemos entrar Mira los alitos Unos quemaditos Aquel juego tiene Servicios muy bonitos No podemos perder Si veíamos a Siembrie o al A Siembrie Sí Soy famoso Por mi atención al detalle Parece que os estáis preparando Para un viaje muy largo Sí Así es En Midgard Hay un templo abandonado Que un enano amigo mío Convirtió en su almacén personal Está lleno de tesoros De toda clase Que reunió Durante sus viajes Por los reinos ¿A través de los reinos? ¿A cuáles fue? ¿Qué recogió? Fafnir era un coleccionista Agresivo Llamémoslo así De artilugios mágicos Cuantos más tenía Más deseaba Ningún reino le parecía peligroso Ninguna reliquia arriesgada Incluso se aventuró en Niflheim Para buscar una piedra de afilar Sería una buena piedra de afilar ¿A dónde va esta historia? Ahora lo verás Resulta que tengo una piedra de acceso Al almacén de Fafnir Quizás encontréis algo útil allí Bien Gracias, Indri No las merece No las merece Ah, y si encontráis la piedra de afilar Pues sería estupendo Que me la trajerais Os aconsejo precaución Si vais al almacén Estuve allí hace más de un siglo Y está lleno de todo tipo De inmundicias ¿No se molestará Si le robamos sus cosas? Oh, qué va Está muerto Oh, eso cree Ah, disculpad No tienes que disculparte Estas cosas pasan Cuando se viaja de reino en reino Recogiendo objetos impagables Que no le pertenecen a uno Ah, bueno, pues eso Tareas Los coleccionables Le robaba el tesoro Que ni idea Claro, los hallazgos Es verdad, Kari Podemos Vender Sí, sí, adelante Tienes objetos perdidos Objetos perdidos Pero Tampoco me iba a usar Pero Tampoco me iba a usar A ver Hallazgos Seguro que eso te vendrá bien Lo pillas ¿Qué tienes? Esto me quita fuerza Uh, esto sí que es mejor Ah, esto que hace es mejorar Claro, porque me Construir nueva No hay Piedra Ya me la llevo Siempre es bueno Vale Vale Render Yo creo que nada más Por aquí Tened cuidado con los Drogur Para no ser un problema Creo que había que seguir usando La barca No Sí Ahora me acuerdo Tened cuidado con los Drogur Era sin la barca Era sin la barca Era sin la barca Sí, sí Siento, siento ¿Por aquí? Oh, frío Tengo que confesarte una cosa Las voces de mi cabeza No Es la primera vez que las oigo Cuando conocimos a Brock Su animal me advirtió De que había algo Que se escondía en los árboles Por eso no quería pasar ¿Te hablo? Bueno Yo podía sentir Lo que sentía el animal Lo que temía Avísame Si vuelve a ocurrir ¿De acuerdo? Lo prometo Pasar por el puente de ti Espero que sin sorpresitas Yo siempre obsesionado Con los cuervos De Odile Siempre obsesionado Con los cuervos De Odile Vale ¿La verdad? Aquí no. Aquí no es un poco. Tenemos la luz, a Midgard. Midgard. No está alguien. El Heim. Sabotron. Heim. Asgard. El Heim. Busca de Heim. Al Heim. Y Jotun Heim, que no se puede ir. Y Adam Heim, que es donde estamos. Y Midgard, es el centro. Todos los reinos existen en el mismo espacio, uno sobre otro. Es como si esta sala nos hiciera viajar sin movernos. Ogar, yo en Sheldon. Ogar, yo en Sheldon. Y de ver a tu hermano. Bueno, no en ese orden. ¿Dejaste que ese tontaina cogiera tu hacha? Sabes que ha perdido su talento, ¿verdad? Un buen día cogí y me fui. Intentaba arrastrarme junto a él. ¿Se ha cargado a nuestra chica? Al contrario. Incluso un cerdo ciego caga una trufa de vez en cuando. ¿Pero sabes lo que de verdad cuenta? La consistencia. Y eso es algo que a mí me sobra a puñados. ¿Qué has hecho? ¿Mejorarla? Bien, cuando se te quite esa cara de asombro, tengo un favor que pedirte. ¿Qué pasa, enano? Hay un alquimista, Andbury, que trabaja junto a las minas de Volundur. No sé nada de él desde hace... no sé, unos cien inviernos. Quizá esté muerto, pero a lo mejor lo encuentras. Es enano como yo. Llevo un vistoso anillo verde. Me debe un favor. ¿Lo buscarás? Si nos coge de camino. Ah, ya veo cómo va. No eres de los que dan algo por nada, ¿eh? Bien. Si encuentras a Andbury, le diré que te haga una mezcla especial. Esta piedra de acceso te llevará a las minas. Necesito a ese alquimista para algo que estoy preparándote. Si eres listo, lo encontrarás. Necesito a ese alquimista para algo que encontrarás. ¿Qué será esta vez? Tenemos ese alquimista de Sindri. A ver. Vale, armaduras nuevas. Hombros. La fuerza y defensa. La fuerza y defensa. De todas maneras, no puedo mostrar ya los antiguos. Están poniendo resistencia frente a atacas de hielo, quemadura y veneno. No es mala. Pero claro, necesito tener lo de los antiguos. Luego. Defensa sin más. No es mala. A ver, esto en verdad no es mala. A llevarlo. Nos quita algo de runico que nos quitará todo el set de runico, entiendo. Y nos quitará todo el runico. Es que ahora vamos un poco a equilibrio. Y no vamos mal de daño. Pero claro, lo mismo con lo que viene, igual vamos mal de daño. Pero nos va a quitar lo runico. No es mala. No es mala. No es mala. No es mala. Vale, ya tengo que tirar armaduras para no copiar ninguna. ¿Qué va a hacer? En el captamiento. En el captamiento. En el captamiento. Los captamientos son permanentes o como mal. Vale, la voy a dar la suerte en cinco. ¿En cuánto la tengo? En cero. Perfecto. ¿A que son permanentes? No, permanentes no son. Vale, y esto también. Esto es para vender recursos. Esto es para fabricar. Esto no es nada. Bien, sembrando el caos. Claro, es que lo de esto no es. Era armadura. Pero no tengo huecos. Claro, que si tuvieras esta. Ah, pues todo aquí. ¿Y dónde va? Un juego. Bien, dos. De pasión. No sé de lo que va a volver, me va a ser encantado que te lo vea Tras esto, continuamos al 4 Tras un instante He ido Ah ¿Qué es esta distancia? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tampoco son muchas responsabilidades que voy a pillar luego, así que... Y realmente no tengo nada, ¿no? Vamos a ir a lo de... ¿Has encontrado al alquimista que buscamos? De ello ¿Te acuerdas del camino de vuelta al aliento negro? Por supuesto Tenemos que atravesar el puente hasta la torre de Vanaheim ¿Vamos a por el aliento negro o a explorar? Tú decides ¿Qué es...? ¿Qué es...? ¿Qué es...? ¿Qué es...? El patito... ¿Has visto algo allí? ¿Esa torre? No veo ninguna Me lo habré imaginado Bueno, veneros por aquí. Es por aquí. ¿Me echamos ancla en esta playa? Y aquí podremos volver. A ver, podemos hacer escondición. Ok. Ok. ¿Qué es el cofre? No. Ok. 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 Reconocería ese olor en cualquier parte. Pasé mucho tiempo allí, pero ya no me permiten volver por culpa del... incidente. ¿Qué ocurrió? Bueno, no creo que a tu papi le haga gracia que te lo cuente, teniendo en cuenta la cantidad de tacos y robos y folleteo que incluye la historia. ¿Qué? No me juzgues. Vosotros sois los que habéis llegado aquí apestando a elfo. Le trae a uno recuerdos. ¡Marchaos ya! Tengo cosas que martillar. ¿No os habréis encontrado a un tipo así de alto que no siente dolor y que habla como si estuviera borracho, pero solo es un poco lento? ¿Eh? ¿Cómo crees que me siento? Si quisiera líos con los Aesir, habría puesto la tienda al lado de un burdel, o de un campo de batalla, o de un burdel de batalla. ¿Ha dicho Aesir? ¿Como los dioses? No. Tened mucho cuidado vosotros dos. En los caminos hay muchos más muertos de los que suele haber normalmente. Nos hemos dado cuenta. ¿Sabes de dónde salen? Quizás se hayan quedado sin habitaciones en Hell. O puede que Odin ande armando jaleo otra vez. O quizás se hayan perdido. Pregúntales mientras te mastican la cara. Eh... Así me gusta. Vale, le doy la rueda. Vuelve pronto y tráeme lo que encuentres. ¿Puedes leerlo? Sí, señor. Eh... Estas runas dicen muerte dentro. ¿Has encontrado al alquimista que buscamos? Ay, tú no lo digas, sí. Muerte dentro. Eh. Pues para adentro. A ver. Según Brock, su amigo es enano como él. Y lleva un anillo verde. Búscalo si quieres. Yo estaré recogiendo recursos para el viaje. ¿No vas a ayudarle? No. ¿Por qué no? Porque yo no hago recados para los enanos. Ah. Espera. ¿Para qué sirve eso? Ah, para abrir eso. Cuidado, niño. Tuvido. Enano sin anillo. ¿De la cuadrilla? El suelo y la pared están chamuscados. ¿Diosos? Sigamos mirando. ¿Sigamos? Vale. Yo sigo mirando. Vamos a hacer lo del blando. Eso era para enemigos, ¿verdad? Mira, es mala pinta. Sí. Es un Débora Almas. Si nos mata, será el fin. No habrá Valhalla, ni que no habrá otra vida. No nos ataca. Mamá decía que eran muy peligrosos. Entonces, no bajes la guardia. Ven. Por ahí se puede pasar. Hermano. Sí, ya. Sí. ¿Una piedra salida? ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una mierda porque se meten dentro y es como que vas a matar a la... No lo entiendo ahora, ¿verdad? No lo entiendo ahora, no lo entiendo ahora, no lo entiendo ahora... Es una mierda, tú... No lo entiendo ahora, no lo entiendo ahora, no lo entiendo ahora... No lo entiendo ahora, no lo entiendo ahora, no lo entiendo ahora... No lo entiendo ahora, no lo entiendo... No lo entiendo ahora, no lo entiendo ahora, no lo entiendo ahora... El boss de mierda no me cuesta tanto y me cuesta más esta... No lo entiendo ahora, no lo entiendo ahora... 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 No lo entiendo ahora, no lo entiendo ahora, no lo entiendo ahora... No lo entiendo ahora, no lo entiendo ahora... No lo entiendo ahora, no lo entiendo ahora... 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 ¡Gracias! ¿Qué era el bravo? ¿El ataque? Pues no, no, no. ¿Tiene que ser ahora? Ah, pues no. Tranquilita. ¿Qué es eso? ¡Atención! ¡Atención! ¡Cuidado, padre! ¡Tiempo! ¡Atención! ¡Atención! ¡Acabada! Vale, gente, vamos a dejarlo aquí a mitad, que hoy tengo que acabar un poco más temprano, a las 11 y media. Y eso, a ver si se escucha todo bien. Vale, sí, se escucha todo perfecto. Pues eso, lo dicho. Muchas gracias por otro capítulo y todo más. Y mañana volveré, si todo va bien, en teoría sí. Volveré mañana, y mañana nos vemos en otro capítulo. Así que eso, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!